qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a encontrar el área de esta cuarta parte de círculo pero vean que no tengo el radio lo único que me dan es que es tangente a una línea horizontal en este punto y vean acá tenemos medidas de 3 y 6 como altura de estos extremos o estos vértices pues de la cuarta parte de círculo hallemos entonces el área para esto lo que vamos a hacer es que vamos a encerrar o vamos a inscribir esta cuarta parte de círculo en un rectángulo de tal manera que yo voy a extender esta línea hacia arriba vean también extiendo esta línea hacia arriba y ya por último voy a trazar una línea horizontal muy bien ya tenemos hecha la línea y si se dan cuenta pues aquí se forma un rectángulo vean que al trazar el rectángulo acá se forman 90 grados o sea que aquí se forman dos triángulos rectángulos muy bien en estos triángulos rectángulos la hipotenusa vean es exactamente la misma o sea la hipotenusa es r o el radio de la cuarta parte de círculo muy bien ahora si yo tengo acá un ángulo de alfa hay un ángulo de 90 grados el ángulo de acá es el complemento de alfa pongámosle beta como acá hay 90 grados entonces este ángulo es el complemento de beta o sea que es alfa también y el complemento de alfa pues ya sabemos que es beta como se han dado cuenta este triángulo y este triángulo son exactamente iguales porque porque si analizamos los ángulos internos vean los ángulos internos son iguales entonces podríamos decir que son semejantes los triángulos pero además tienen que su hipotenusa es exactamente la misma por lo tanto no sólo son semejantes sino que son congruentes entre sí recordemos que acá se cumple un criterio de congruencia que es el de ángulo lado ángulo vean ángulo 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 lado ángulo entonces como se cumple esto yo puedo decir que son exactamente lo mismo ahora como son lo mismo y esto mide r sabemos que la altura de este rectángulo es r por qué porque vean que si trazamos desde el punto de tangencia hacia este punto trazamos una línea esta línea mide r por lo tanto si la altura mide r este pedacito de acá vean este pedacito de acá va a medir r menos 6 y de este lado vean este pedacito de acá va a medir r menos 3 pero como los dos triángulos son congruentes vean que el lado opuesto a beta aquí es exactamente el mismo que tenemos de este lado o sea r menos 6 y el ángulo y el lado opuesto alfa es r menos 3 por lo tanto esta distancia o este segmento recta r menos 3 es exactamente la misma que tenemos de este lado quiere decir que esta línea vean es semejante a esta es del mismo tamaño y esta es exactamente la misma que esta así tenemos un triángulo rectángulo donde sus catetos son r menos 3 y r menos 6 y la hipotenusa es r ahora con esto puedo aplicar el teorema de pitágoras y decir que r al cuadrado es igual a r menos 3 al cuadrado más r menos 6 al cuadrado desarrollemos en este caso el cuadrado de los binomios que tenemos acá y me quedaría r cuadrado menos 6 r más 9 más r cuadrado menos 12 r más 36 r cuadrado es igual a r cuadrado más r cuadrado vean que me da dos veces r cuadrado menos 18 r y 9 más 36 pues me queda más 45 restamos r cuadrado en ambos lados de tal manera que esto se cancela y acá pues se cancela solamente una parte y me quedaría que 0 es igual a r al cuadrado menos 18 r más 45 y acá lo que tenemos es una ecuación cuadrática que podemos resolver factorizando en este caso la factorización es bastante sencilla vamos a colocar aquí r r vamos a colocar acá el signo menos bajamos el signo menos menos por más me da menos así que buscamos dos números que multiplicados entre sí me den 45 y que sumados porque aquí los signos me han quedado negativos sumados me den 18 esos números son el 15 y el 3 colocamos siempre el mayor primero y luego el menor 15 por 3 menos 15 por menos 3 me da más 45 y menos 15 menos 3 me da menos 18 así que se cumple esta parte recuerden que esto es una ecuación así que igualamos a 0 pero como ya hemos factorizado cada factor se puede igualar a 0 r menos 15 es igual a 0 por lo tanto r es igual a 15 y aquí tenemos la primera respuesta para r de la ahora tenemos que r menos 3 es igual a 0 por lo que r es igual a 3 y tenemos la segunda respuesta y acá y acá ya nos damos cuenta que tenemos que descartar r igual a 3 esta no nos sirve porque claro el radio debe ser mayor a 6 unidades no puede ser menor a 6 porque si fuera menor a 6 esto no tendría sentido muy bien nos quedamos con r igual a 15 de esta manera ya sé que la radio vean es igual a 15 unidades ahora teniendo el radio hallar el área es súper fácil el área la conseguimos multiplicando pi por radio al cuadrado que es la fórmula para hallar el área de un círculo pero como tenemos la cuarta parte de un círculo tenemos que dividir esto entre 4 muy bien el área por lo tanto es igual a pi por 15 al cuadrado entre 4 recuerden que 15 al cuadrado es 225 así que tenemos 225 pi partido 4 unidades cuadradas y de esta forma pues ya tengo resuelto el ejercicio si este vídeo les ha parecido interesante les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios